Hoy se cumple justamente un mes desde que estallara la bomba al conocerse oficial la noticia de la separación de Toni Costa y Adamari López. Luego de años de relación, una adorable hija y anunciado planes de boda, la pareja se dijo adiós dejando a más de uno boquiabierto. Semanas después, la chaparita se coló en el Instagram de Costa durante sus vacaciones en Europa. Entonces, ¿qué le depara el futuro a los padres de la bella Alaya Costa? ¿Qué pasa entre ellos? Le sale algo legal. Sale con éxito aunque estaba medio confundida. Explica al respecto Víctor Florencio, el niño prodigio, vidente de cabecera de People en español, en sus predicciones para la pareja. Siento que aquí va a haber como esta unión linda todo el tiempo. Como que no veo separación así, sea por la niña. No los veo a ellos rotos. Los veo más bien como cuando hay amigos y puede que en un futuro tal vez regresen. Prosiguió el también autor. Pero te digo aquí, ellos dos no terminan juntos. Le sale a ella un hombre. Es blanco. Sentencia el astrólogo dominicano. Sale como de frente. No sé si está en los medios. Tiene que ver algo como si fuera empresario. Pero ella se da esa oportunidad con ese hombre. Ese hombre tiene que ver con discos. Hace algo con discos. Con música. Aclaró despejando quizás dudas de si en el futuro de Ada hay un posible romance con otro cantante. Este es más como alguien que está detrás de la música. Pero está relacionado no sé por qué a algo de música. De teatro. Lo veo su estrella de luz. Puntualiza el niño prodigio sobre el futuro galán que él ve en las cartas del tarot para Adamari.